¿Así que fue usted? No vaya a ser tan dura conmigo. Si les vendí las fórmulas de juvenil a ustedes, fue porque nunca me dieron la oportunidad de crecer en la empresa. Es algo que voy a lamentar toda mi vida. ¿Y por qué me lo cuenta a mí? ¿Por qué precisamente a mí? Porque quiero ser sincero con ustedes. Ya no soy el de antes. No se burle de mis sentimientos. Estoy enamorado de usted como un tonto. Yo la amo. Sé que no la merezco, pero la amo. Prohíbeme el aire para respirar. Prohíbeme el suelo que vas a pisar. Prohíbeme cada centímetro de ti. Cada minuto de locura que no se cura al verte así. Prohíbeme el vicio de escribirte más. Prohíbeme que insista cuando estoy de más. Prohíbeme cada pedazo de pasión. Prohíbeme el vicio de que no se cura al verte así. Prohíbeme el vicio de la vida. Prohíbeme el vicio de la vida. Tu cuerpo perdido es florada Sí, en otra oportunidad creía estar muy enamorado de una mujer, pero no, estaba equivocado. Pero dice que esa mujer era su vida, ¿no, señor Bartelama? Sí, pero era espantoso estar con ella. Todo el tiempo se la pasaba peleando y discutiendo. Hay mujeres muy dominantes, ¿por qué no se casan con una japonesa? Nuestras mujeres, además de bonitas, son finas y delicadas. Pues sí, fíjese, sería muy buena opción. Pero yo creo que ya encontré la mujer de mi vida. No es muy bonita que digamos, tampoco es inteligente, más bien es fea y tonta. Pero, ay, Dios sabe cuánto la quiero. Pero aunque a muchos les pese, ella será la mejor para que cuide a mi hijo. O sea, como quien dice la madre de mi hijo, ¿sí? Mecero, Mecero, por favor, ¿me podría traer una buena ensalada, si está amable? ¿Cómo no? Gracias. ¿Ensalada? Sí, ensalada, lechuga, mucho, mucho. ¡Eperdura! ¡Ah, su servilleta, señorita! Gracias, señor Valderrama. Despídete del niño. Patricia debe estar desesperada. No hay problema, señora Otilia. La señora Patricia está con don Octavio en el despacho. No, llévatelo, llévatelo. Yo me lo traje por lástima. Me pareció una insensatez dejarlo solo. Ahora déjate de cursilerías y llévatelo. No, no tiene los ojos de Julieta. Mi gordito tiene los mismos ojos de su abuelo y Mauro. Pero la sonrisa es mía. ¿Qué ha pasado con mi ensalada? Voy, señor, no tardo. Apuesto a que están discutiendo a ver con quién firman el contrato de expatación. Estrella de ti, perla. Te comieron el patado. ¿Por qué qué querías, eh? Que sacar estas tontas patadas del restaurante no puedo. Perdón, perdón, perdón. ¿Ya tomaron su decisión? Decidimos no hacer negocio con señorita Santiago. Otro empresario, ser mucho más serio. Ya conocíamos el proyecto del señor Barrarama, pero sabíamos que Madame Bell es mucho más pequeño que juvenil. Y ahora, pues, no nos importa correr el riesgo. Ah, bueno. Pues entonces los dejamos con el señor Valerrama para dejar que hablen de negocios. Con permiso, ¿eh? Sí, vámonos. Con permiso. Buja. Zumba. ¿Qué pasó con mi ensalada? ¿A quién está tu ensalada? ¡Ay! Bueno, si no me permite acompañarla hasta su automóvil. Ay, no, no se moleste. Muchas gracias. Hasta luego. Con permiso. Pasa. Vente, mi amorcito, ven, chiquito. Ay, gracias, Otilia. Solo usted entiende el susto que pasé. Antes de que se vaya, me gustaría preguntarle algo. Pero, pero quiero que sea sincera conmigo. ¿Sí? Señora Patricia, dígame. No se vaya. Por favor. Bernardo y yo necesitamos hablar con usted. Suba al niño otra vez, por favor. Pase y siéntese. Ya te abrí el camino. Es tu oportunidad para que le puedas contar todo. Si no te decides, se te adelanta Octavio. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no creería lo que hiciste. Ay, es una antigua costumbre japonesa. ¿En serio? Te juro que no la conocía, ¿eh? ¿Dónde la aprendiste? Uy, no, ya tiene años. Mira, la vi en una película de karate que pasaron en la tele. Te voy a contar. En un restaurante estaba el jefe de los mafiosos, ¿no? Entonces llegó el karate. Y en lugar de un golpe de karate, le puso el plato de ensalada en la cabeza. Supongo que para espistarlo, ¿no? Está riquísima la ensalada, ¿verdad? Sí, la señorita Santiago tiene un humor muy especial. Por eso somos socios, porque tiene un empuje y un coraje muy bueno. ¿No es usted dueño de Madame Bell? Sí, 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 lo sigo siendo, por supuesto. Pero hay que reconocer que Juvenil es una empresa mucho más importante que Madame Bell. Por eso es que les ofrezco un contrato con Juvenil. ¿Y usted sería directamente el encargado de las exportaciones? Como que la señorita Santiago es un poco rara. No, 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 al contrario, señor Kimurato. La señorita Santiago es un empresario de primer nivel. Ha hecho escuela en todo lo relacionado en imagen corporativa en México. Es la número uno. Les aseguro que no van a tratar con ninguna improvisada. Al contrario, es una profesional de primera. Bueno, hasta debo de reconocer que esa niña casi... Señor. Aquí está su cuenta. Otra vez dio la cuenta. Pero ¿cómo se atreve a calumniar a mi hijo de esa manera? Señora, me atrevo porque es la verdad. Octavio es un traidor. Y usted, señora Patricia, debería cuidarse de él. Es más, deberían de correr lo de Madame Bell. ¿Acaso tiene pruebas de lo que dice? No les... Siéntese en el jardín, por favor. Gracias. Enseguida le aviso a la señorita Perla que está usted aquí, licenciado. Muy amable. Daniel. Rosenda. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí tan temprano? Vine a ver a Perla. ¿Y tú a dónde vas tan guapa? A ver a Roberto. Necesito pedirle perdón. ¿Perdón? Sí. Intenté matarlo. Casi me convierto en su verdugo. ¿Por qué te vas a los extremos, Rosenda? Roberto es un patán que no merece compasión. Te arruinó la vida. Ya te dije lo que tienes que hacer. No, no. No pienso hacerle daño a nadie. Ni a él ni a Perla. Jamás. Ándale. Que Daniel te está esperando en el despacho. Bueno, ahorita te veo. Adiós. No entiendes. Le tuve que decir que traicioné a los Santiago porque Bernardo escuchó una conversación y él lo trastocó todo. No quiero que Patricia piense que la puedo traicionar a ella. No veo el caso de culparte por algo que no hiciste. ¿No dijiste que era el doctor Buenrostro el que vendía las fórmulas? Sí, pero me eché la culpa para quedar como víctima ante Patricia. Digamos que la conmoví, ¿me entiendes? Si no mal recuerdo, también Perla te había acusado de traidor. Bueno, pero eso fue una calumnia de Perla. Tía, lo importante es que Patricia caiga en mis redes. Roberto te traicionó. Te vendió por dos centavos a los japoneses, Perla. ¿No te das cuenta? No necesitas decírmelo. Ese cretino me quitó el negocio de los japoneses. Pero déjalo. No sabe la que le tengo preparada. Está bien. No tienes que humillarte en esa forma. Es que quisiera pedirte perdón de rodillas, si es preciso. Pero necesito que me perdones. Claro que te perdono. Ay, Roselda. Bueno, pero que sea la última vez que tratas de matarme, ¿eh? Por favor. Bueno, ahora si me disculpes, tengo que ir a una cita muy importante. ¿Quién es? Soy yo, el Teniente Hernández. Y quisiera hablar con la señora Mercedes. Ay, ya me pasé a acordar de usted. ¿Cómo no? Híjole. Ya no aguanto a Sandra. Resultó más pegoste que un parche. Pues yo me extrañé mucho de que te dejaras engatusar tan fácilmente. Ha andado con todos los del almacén. Con Obdulio, con Juanito, Polo. Bueno, el Patas Verdes, Chino. Hasta con Charlie. ¿Con Charlie? Hasta con Charlie. No seas payas. No sé si es más fichita o muy valiente, ¿eh? Pero, en fin. Debes tener calma, hija. Lo mejor es que te hagas unos análisis para confirmarlo. ¿Te das cuenta, mamá? La vida me dio otra oportunidad de tener un hijo. ¿Y le empiezas a dar la noticia a Alexis? Es tu marido y tiene que saberlo. Fue mi marido. Este hijo va a ser mío. Solo mío. De nadie más. No sé por qué tiene tanto interés en este asunto. ¿A usted no le importa lo que yo haya hablado con ese policía? No, madame. No es precisamente curiosidad, sino que, pues, me preocupa que atrapen al asesino de Eugenia. Pobre Eugenia. Si por mí fuera, que manden fusilar a ese asesino. Pero, por lo que pude darme cuenta, ese policía no tiene ninguna pista. ¿La ayudo, madame? Por aquí. Mira, vete de aquí. Espera, escúchame, por favor. ¡Cuatrero roba vacas! ¡Me robaste el negocio con los japoneses! ¡Ahora vienes con tu hogar de musio a pedirme perdón, ¿verdad? ¡No, pero no me digas eso! ¡Lárgate, Roberto! ¡Dejame que te explique, por lo que no! ¡Vete, vete! ¡No me expliques! ¡No, don, vete! Ay, Dios, es una fiera esta mujer. ¿Y tú? ¿Qué quieres que haces aquí? Roberto, por favor, ayúdame. Necesito que convenzas a Gina de que me perdone. Ah, mira. Yo tengo demasiados problemas como para meterme en esto, ¿sí? Te lo advertí, ¿no? ¿Y bien? Ahí tuviste las consecuencias, joven. Pero... ¡Ay! Roberto, es que yo... ¡Puñado, por favor! Ya te dije que tengo muchos problemas, ¿ok? Ay. Espérate, hombre. Tranquilízate. Mira, yo no creo que sea para tanto, ¿no? No te prometo nada. Pero voy a tratar de convencerla para que hable contigo. No sabes lo que tu hermana significa para mí. Mi vida ya no tiene sentido sin Gina. No te preocupes. Perla, te buscan. Yo te dije que no esté para nadie, Jazmín. Ese deshichado cuatrero me arruinó el día que... Perla, te buscan. Pero... Perla, te buscan. ¡Ay! ¿Qué tal? Pase, por favor. Pase, pase. Pase. Siéntense. Siéntense, señor. ¿Qué tal? Señorita Santiago, vinimos a firmar contrato antes de irnos al aeropuerto. Pero no entiendo. Ustedes iban a firmar contrato con el señor Roberto. ¿Sabes lo que eso significa? El éxito de Juvenil nos compraron toda la producción. No, pues yo ya decía que Perla era un tiro para los negocios, ¿eh? Pues te equivocas. Roberto fue el que consiguió el contrato de exportación con los japoneses. Ahora sí se van a solucionar todos los problemas, Felipe. Es que no entiendes. A nosotros no nos conviene que ese par estén juntos. Si Perla se casa con Roberto, se van a quedar con Juvenil. Pues entonces a ti te conviene casarte con Perla. Ella tiene más acciones de las que yo pueda heredar. Jazmín, no me interesa Perla, sino tú. Quiero conquistar la presidencia para compartirla contigo. ¿Me entiendes? Contigo nada más. Deberías estar feliz. Ese contrato los va a sacar de muchos problemas. Estoy feliz por el contrato. Pero me siento una cucaracha por haber ofendido a Roberto como lo hice. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿En que soy una cucaracha? Ay, ¿cómo crees? En que trataste muy mal a Roberto. En eso. A ver, ¿por qué no le pides perdón, Perla? Y no solo eso. Le voy a decir que lo quiero que esté dispuesta a casarme con él en cuanto me lo pido. ¿Qué? Gracias. 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 Tu historia se parece mucho a la mía. En cierta forma la vida nos engañó. Nos daba lujos, pero nunca nos dio el amor verdadero. me da gusto poder encontrar alguien que entienda por qué dilapidé la fortuna de mi padre. Te quemaba las manos. Lo mismo sentía yo con el dinero que Alberto casi me tiraba en la cara. Me lo dijo antes de morir. Que me compró. Me compró como un juguete para presumir. él cumplía con mantenerme. ¿Cuántas veces no escuché esa palabra? Porque para todos en mi familia yo soy un mantenido. es la única forma en que puedo demostrarte mi arrepentimiento. Vine a pedirte perdón otra vez. ¿Me perdonas? Está bien, está bien, está bien. Te perdono, Rosina, ya. ¿Ok? Bueno, ahora vete para allá y cámbiese, ¿sí? ¿Quieres? Por favor. ¿Qué? 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 Es la única forma de demostrarte que lo siento. Vine a pedirte perdón. Perdóname, Roberto, ¿sí? Mira, ya sé que desconfías, pero el perdón no se lo niega a nadie. Ay, ay, no sé si es karma lo que estoy pagando pero esta vez te juro por mi madre que en paz descanse que yo no tuve nada que ver, nada que ver, te lo juro. ¿Te sientes bien? Es que la verdad no te entiendo. Mira, Perla, a veces la vida nos pone en situaciones que se ven pero que no son. Entonces, ¿cómo te explico? Mira, a uno le pasan cosas que no quisiera que le pasaran en ese momento, ¿me entiendes? ¿No? ¿Por qué no mejor me lo explicas así sin tanto rollo, ah? Ven, ven. Ven. A esto. Acababa de entrar y me encontré con este paquetito. me lo hubiera imaginado. No cambias, ¿eh? Y yo con mi cara de idiota pidiéndote perdón. ¿Me creerías si te digo que vino sin que yo la llamara? Eres una pervertida, una embustera. Mírala, osito. Ah, hasta te dice osito. Por favor, Perla, ya basta, escúchame, por favor. Te dije que no tengo nada que ver con todo esto, así es que si quieres explotar como siempre lo haces, hazlo, pero no lo vengas a hacer en mi casa, por favor, ¿está claro? No necesito que me corras, Roberto. Me largo ahora mismo, que lo disfruten. Perla, Perla. 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 ¿Y tú? ¿Qué esperas para irte? Bueno, pues, si quieres me quedo, aprovechando que ya estoy aquí. ¿Qué te pasa? No me digas que tienes prejuicios. No son prejuicios, tienes que entenderme, así soy yo. No sé, pero me siento culpable. ¿Lo dices porque tienes muy poco tiempo de viuda? Puede ser, pero también es porque tengo que cuidar mi imagen. Acuérdate que está mi hija. Patricia, olvídate del que dirán. Si es eso, nos casamos. Yo no quiero ser una aventura para ti. Quiero ser el hombre de tu vida. Claro que me gustaría tener la presidencia de la empresa. Por algo estudié contaduría, ¿no? Pero mi abuelo me dio este puesto y estoy muy a gusto con él. Es que eso es precisamente ser mediocre. No entiendes. No puedes quedarte toda tu vida en ese puesto, solo por lealtad de tu abuelo. Hago lo que me gusta y ya te lo dije. Claro, siendo la perrita falera de Perla. Roberto y Perla no pueden estar ya juntos. Cuando tu abuela se muera, tú y yo nos quedamos con la presidencia de Juvenil. Nos vamos a dar la gran vida. Nunca has cambiado. Soy realista. Eres el mismo. Mónica, déjeme pasar, por favor. Ay, por favor, se lo suplico, mejor váyase. Me van a echar la culpa a mí por dejarlo entrar. Váyase, por favor, señor. Mónica, a hablar con Gina, ¿sí? Por favor. Déjalo, Mónica. Sí, señor. ¿A qué vienes? Quiero que te vayas de aquí inmediatamente. Mira, si me invitaste a comer para armar un escándalo, te advierto que no estoy de humor para aguantarte. Ay, bueno, si quieres dejamos el compromiso, me voy y ya. Pero no venía a pelear. Está bien, está bien, mi amor. Es que no sé qué hacer para convencerte de que yo no tuve la culpa. Rosina se metió a mi casa y... Sí, sí, ya lo sé, tontito. Cuando salí me quedé esperando en mi carro y vi que saliste enseguida. Así como sé de peleonera, también me gusta ser justa. ¿Me perdonas por lo de ayer con los japoneses? ¿Por lo de la ensalada? Ay, mi amor, si yo siempre soy de niño. Lástima que no tuve una cámara para tomarte una foto. Vale, vamos a comer, ¿no? Óyeme, un momento, ¿qué tienes, eh? No, mi amor, no es por ti. Mira, la verdad es que tengo miedo. ¿Pero miedo de qué? De que nuestra relación termine como siempre. Mira, antes de conocerte yo era el tipo más seguro del mundo, me lo comía a mordidas, pero no sé qué me pasó. Contigo, me siento muy inseguro. Vamos. Está bien. Lo acepto. Me porté como un patán, un cretino. Pero, necesitas perdonarme, Gina. No puedo vivir sin ti. Insúltame, grítame, dime lo que quieras, pero por favor no me saques de tu vida. ¿Cómo lo hiciste para conseguir que tu familia te apoye? Sobre todo, después de traicionarlos. Acuérdate que yo te pagué 100 mil dólares por la fórmula de la crema hidratante. suerte que tiene uno. Lástima que tú no la tengas ni siquiera para jugar a la pirinola. Te juro que no te vas a salir con la tuya, Octavio. A Patricia no la vas a engañar tan fácilmente. Te juro que voy a pelear el puesto de esa empresa. A muerte, esto es preciso. ¿Se puede? Adelante. Acabo de pasar un coraje, caray. Siéntate, dime lo que te pasa. Luego te enseño cómo se hace eso. Ay, pero... ¿Qué? Bueno, ¿por qué hiciste que vinieramos aquí, eh? Es, no sé. Oye, ¿te acuerdas que tú me has prometido algo? Ay, Roberto. ¿Qué, mi amor? Ay, no cortes este momento, por favor. ¿Por qué? Dame tiempo, ¿sí? No me presiones. ¿Y aquí qué? Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Por qué no le dijiste que lo quieres? ¿Por qué lo dejaste ir? No, no puedo perdonarlo. Esa escena la traigo metida en mi cabeza. No puedo olvidarme de lo que vi. Mi amor, somos humanos y como humanos tenemos que perdonarnos. No me digas que estás de su parte. No, no, no me malinterpretes, no lo defiendo. No seas tan tajante. Acuérdate que ese hijo que vas a tener también necesita un padre. A mí no me trates de ver la cara de tonta. Pero... Sé perfectamente bien que traicionaste a la familia, pero me conviene defenderte. Tía, pero... De nada sirve que sigas gastando las pocas neuronas que tienes contándome mentiras. Pero tía, no sé a qué te refiero. Bernardo no mintió, eres un traidor. Bueno, supongo que ahora vas a cambiar los planes que tenías para mí en la dame. No cabe duda que eres un retrasado. La única condición para que te perdone es que me sirvas la empresa de los Valderrama en charola de plata. Y eso incluye que nadie oye lo bien, que nadie lo sepa. Ay, yo sé cómo fuiste tan iluso como para contarle a Eugenia lo de buen rostro. voy a tener una reacción como la de la otra vez. Ahora me vas a oír aunque no te guste. Vete, yo no tengo que oír nada. No tienes respeto de la memoria de mi papá. A mí no me exijas que yo respete a ese canalla. ¿Cuántas veces no me pasé la noche en vela llorando porque tu padre me engañaba con otra o con otras o con cualquiera? Y me traicionó hasta el día de su muerte. Y por si no lo sabes, cuando chocó iba con una prostituta perdido de borracho. No. Ya. No quiero ir más. Pregúntale a quien quieras. Yo no estoy dispuesta a guardarle luto a un tipo como tu padre. ¿Está claro? Disculpe que me meta, pero yo conocí y aprecié mucho a la madre de Toña. Esa muchacha es como de la familia. Sí, sí, señora. Eso sí lo sé muy bien. Bueno, necesito saber qué intenciones tiene con esa muchacha. vienes a humillarme, a reírte de mí. Al contrario. Eso es lo que nos hace distintas. Te juro que todo el día ni siquiera pensé en ti. Uy, sí. Ya parece que te voy a creer. Seguro que estuviste con Roberto hablando de mí, planeando cómo destrozarme más de lo que estoy. Sí, estuve con Roberto toda la tarde, pero no hablamos de ti. Oseña, ¿de verdad te sientes bien siendo como eres? ¿Crees que con sexo vas a tener el verdadero amor? Ese es tonta. A los hombres no les gustan las cosas fáciles. Eso los aburre. Por eso perdiste a Roberto. Estoy feliz con Perla. ¿Quién te entiende, Roberto? ¿Quién te puede entender? A ratos la amas, a ratos la odias. Total, que uno nunca sabe qué pensar de ti y qué esperar. ¿Ya ves cómo soy? Me cuesta mucho trabajo mantener mis compromisos y a veces hasta me confundo, es cierto, sí, pero con Perla es distinto, diferente, si verás que con cada reconciliación descubro cosas nuevas. Pues sí, descubres todas las cosas buenas del mundo, pero nada de nada. Perla no suelta prenda, mano. Se ve que te tiene una desconfianza. Sí, tienes razón. Con ella es la única con la que no he tenido relaciones. Mira, yo creo que eso es lo que te tiene encaprichado. Es posible, es posible, pero me tiene enamorado como un loco, como un loquito, madre. ¿Y sabes qué sientes? ¿No crees? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero llévame a lo más prohibido cuando sueñes conmigo nunca te has atrevido a cruzar. Llévame a lo más prohibido a lo más prohibido. A lo más prohibido. A lo más prohibido.